Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura acerca de qué intenciones tiene esta es una lectura para mujeres y para hombres y lo que vamos a revisar son las intenciones que tiene esa persona que te está buscando que quiere de ti esa persona que quiere hablar contigo o que está a punto de proponerte algo todos tienen una intención oculta más allá de lo que se diga, más allá de lo que se exprese y hoy vamos a descubrir justamente que buscan de ti tres aspectos, en tres aspectos de tu vida el primer aspecto va a tratarse de tu círculo familiar o de compañeros sean compañeros de trabajo, compañeros de estudio otro ambiente donde vamos a revisar es la persona que te puede estar pretendiendo que está detrás tuyo, algo así como una posible pareja que se presente a tu alrededor qué pretende esta persona exactamente, con qué intenciones viene y por otro lado vamos a revisar alguna persona que proceda de tu círculo familiar de tu círculo de tu vecindad, algo que tenga que ver con tu familia alrededor de la zona donde vives así es que vamos a ir analizando estos tres aspectos para saber un poco en este momento qué gente nos está rodeando y qué intenciones tienen como esta es una lectura general para todas las personas de Aries te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente y así poder ampliar la información así es que vamos a empezar Aries, vamos a empezar con el círculo familiar alguien de tu familia que quiera comunicarse contigo qué intenciones tiene a lo mejor alguien de tu entorno, de la familia, del hogar o de todos tus familiares alguien que esté queriendo comunicarse contigo las cartas me hablan de penas, las cartas me hablan de quererse reunir contigo para hablar de cosas que pueden ser un poquito tristes a lo mejor tenemos justamente la partida de un ser querido a lo mejor es querer hablar de que le sirvas de apoyo o servirte a ti de apoyo si eres tú la persona que está pasando por esos problemas en este caso es un poco liberar las penas, liberar las tristezas tener un momento agradable de conversación donde a lo mejor esa persona te pueda decir que cuentas con ella o tú puedas decirle oye cuentas conmigo así es que más que nada esta es una persona que se me presenta como bastante noble pero con sentimientos ya sea que tú tengas sentimientos de tristeza o que esa persona ha captado que tú puedas estar triste y por eso quiera venir a ayudarte por eso quiera venir a hacer de hombro, de hombro amigo ¿vale? en este caso lógicamente pues préstate a querer colaborar con esta persona porque sea que tú pases por este problema va a intentar hacer que tú te restablezcas como si es esa persona que lo está pasando mal que pasa por un problema que puede ser emocional que puede ser algo triste ya te digo a mí me representa que tal vez haya de por medio el final de algo el fallecimiento de alguien y que necesariamente puede estar queriendo justamente un hombro amigo ¿vale? vámonos ahora a revisar la posibilidad digamos en el ámbito de que tú puedas estar teniendo una persona detrás de ti una persona que te esté intentando vamos a decir buscando en ti una posible pareja una persona que te busque y tú digas ¿y este por qué me busca? o ¿esta qué querrá? ¿sí? aunque tú le mires o no como una pareja pero vamos a intentar ver qué cosa busca esta persona entonces las cartas me hablan de nuevamente una persona que puede estar digamos un poco un poco triste que haya tenido alguna decepción y que busque en ti ese apoyo de alegría ese apoyo de vitalidad las cartas no me hablan directamente digamos de ya relacionarse contigo querer tener una pareja sino más bien decir a lo mejor oye mira qué chica más simpática qué chico más guapo qué alegre que se le ve qué vital que se le ve yo no me siento demasiado bien pero me gustaría pero me gustaría a lo mejor compartir un bonito tiempo con esta persona un tiempo en el que podamos salir un tiempo en el que podamos disfrutar un tiempo a lo mejor para olvidar a lo mejor a una persona que yo quiero olvidar en mi vida una decepción amorosa un digamos una pena ¿no? que aún no saco de mi corazón y esta persona lo que quiere un poquito es dejar sus penas atrás dejar todo lo mal que le fue y a lo mejor tener simplemente un rato agradable contigo salir divertirse ver a lo mejor una película esta esta cartas ya te digo no me hablan directamente de oye quiero formar una pareja contigo oye quiero ya mantener una relación es posible que si las cosas se dan y se dan bien se llegue a formar una relación porque las cartas me hablan de una bonita comunicación que puede haber piensa tú que en este conocer a esta persona algo podría salir aunque la intención primaria con esta persona específica no es esa pero si la de hablar conocerse pasar un rato agradable ¿no? es como es como yo lo miro como una situación a lo mejor hasta de hasta de estar whatsappeando ¿no? hasta de estar chateando donde a lo mejor no hay una relación que se establece pero si hay un hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo ha ido tu día? y eso simplemente te hace a ti olvidar y a esa persona olvidar de que uno a lo mejor está solo o de que uno a lo mejor pues está está pasando por una mala racha así es que en este en este tipo de cosas el tiempo dirá y sería como para pasar una etapa de la vida ¿vale? vámonos a ver la situación con alguna amistad algún compañero o compañera de trabajo una persona que forma parte de nuestro mundo cotidiano y lo vamos a ver como esa persona este amigo mío o este compañero o compañera o amiga ¿qué quiere de mí? y aquí es donde yo encuentro dos dos posibles cosas en referencia a una una posible amistad lo que estoy viendo es una amistad que te presta su apoyo una amistad que está atento a ti por prestarte un apoyo que a lo mejor necesites si esto representa un buen amigo o una buena amiga esa amiga o ese amigo está o estaría hasta dispuesto o dispuesta a darte un apoyo hasta en el hasta de un punto de vista económico si es que tú estuvieses pasando por una situación difícil donde ellos al conocerte también verían que efectivamente necesitas que te echen un cable necesitas un apoyo necesitas salir de ese problema de ese hoyo en el cual te encuentras tengo una situación distinta y es así como se me presenta para una especie de de persona que pueda ser un compañero de trabajo o una compañera de trabajo de estudios en ese caso ten mucho cuidado porque esta persona que me representa más una mujer podría estarte a ti pidiendo algún tipo de favor y también puede estar involucrado con el dinero o con unas ventas con unas comisiones en el caso de los estudios con algo de notas ¿sí? donde esta persona estaría intentando aprovecharse de ti y ahí estaría el problema ¿sí? ahí estaría esta situación y se me presenta más por gente que sea de un vínculo un poquito más externo que tus vamos a decir tus amigos más allegados tus amistades más cercanas tu mejor amigo tu mejor amiga cuidado entonces a este nivel porque entonces si habría alguna persona de la cual tenemos que tener mucho 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 ojo que no intente aprovecharse de nosotros que no nos cuente historias pero estar pendiente de nuestros amigos más cercanos tanto si necesitan que les ayudemos como si no porque ahí sí habría que prestar la ayuda Aries Aries yo espero que este vídeo te haya gustado si es así dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto ¡Adiós!